Seguimos con más noticias aquí en ProEconomía y Finanzas y ya estamos en contacto con Stan Canova, analista y asesor financiero, para hablar acerca de la inflación y el impacto que esto tiene en los bolsillos de la ciudadanía y también en la macroeconomía. Stan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, mi querido. ¿Cómo estamos? A toda la audiencia de Canal Pro, a la producción. Muy buenos días y, bueno, un gusto estar de vuelta. Stan, ¿qué deberíamos de tener en cuenta en este escenario? ¿Qué es lo que se observa? ¿Esto es el resultado de lo que finalmente se da en el mercado? ¿El gobierno debería intervenir? ¿El Banco Central? ¿Qué instituciones estamos, digamos, hoy día enfrentando una situación que se da en toda la región? ¿Esto es solamente en Paraguay? ¿Podrías comentarnos un poco? Bueno, primero quiero empezar con lo que es el petróleo WTI, el Western Texas Intermediate, que el que está mirando ahora puede entrar en Google y, bueno, googlear WTI, índice, y va a saltar muchísima información respecto al índice. Es el indicador del precio, el costo del barril de petróleo, que se usa al menos acá para la zona de América. También está el indicador Brent Oil, que es otro que se usa más para la zona de Europa. ¿Pero qué está pasando? Bueno, está aumentando desde abril, este año que estaba por los 60 dólares el barril, ahora está por los 80, superó la barril de los 80. Entonces, por supuesto que va a tener un costo superior, esa materia prima del petróleo para luego convertirlo en combustible y afecta toda la cadena logística. Así que, sí, está fundamentado, yo creo, la suba de los combustibles lastimosamente. Pero también lamento lo que siempre digo también acá en este canal, que me he entrevistado, me he entrevistado tus compañeros, tus compañeras, el ver también la manera que se pueda hacer, utilizar mecanismos de cobertura de riesgo de precio. Usar contratos de call option, contratos de futuros. Obviamente eso se va a tener que cerrar en otras plazas en Estados Unidos, no acá. Pero son cosas que yo siempre incentivo a los importadores, a los que realmente manejan este negocio acá en Paraguay, que pueden utilizar para tratar de administrar un poquito el impacto del precio. Y no solamente depender de que se acabe el stock que se compró más barato para luego y recién remarcar con el stock que se ha comprado con otro precio. Y bueno, y otra cosa más, también lamento, ¿verdad? Que Paraguay, que yo creo que realmente somos, tenemos potencial de producción de petróleo, nunca se ha llevado adelante una política, pero te digo seria, de explorar, nos prospeccionar, explorar y explotar el petróleo en el Chaco paraguayo. Porque en el Chaco paraguayo, al norte, lindando ya con Bolivia, señor y estimados que están mirando el programa esta mañana, a kilómetros de la frontera de Paraguay-Brasil ya hay pozos petrolíferos en Bolivia. Y somos parte de la misma cuenca, por cierto. Y bueno, capaz mi querido decir Paraguay era un productor de petróleo, también el impacto hubiese sido menor, ¿verdad? Por supuesto, ahí entra también un tema de infraestructura de refinería y un montón de otras cosas más, ¿verdad? Pero sería bueno que realmente tengamos un proyecto serio, cosa que en este gobierno ya no va a pasar, porque Mario Ago tiene un año y más de gobierno, después ya entramos en año electoral, por cierto. Y bueno, y veremos si la siguiente camada de candidatos presenta su plan de gobierno realmente convertir a Paraguay a un exportador de petróleo. Eso por el primer punto, ¿sí? Segundo, cuando hablamos de aumento de combustible, por supuesto, todo va, tiendas a subir. Eso creo que es algo que ya no hace falta que yo lo diga. Creo que hasta ofende decir que yo lo diga, porque ya es algo que es muy obvio. El combustible, el diésel más que nada, mueve el país en lo que es la estructura de logística. Y para todo empresario, sea mayorista, minorista, bueno, el diésel es un costo operativo. Si te subes tu costo operativo, tendrás que charlar eso a tu producto final. Y bueno, el que asume esa subida es el cliente del consumidor final y crea ese efecto de inflación, ¿verdad? A ver, y otra cosa más también que creo que se va a atenuar, porque también sigo al Canal Pro, ¿verdad? Ya he escuchado referentes del sector cárnico. Posiblemente baje de vuelta los costos de los cortes de carne. Ahora que para mí entender fue realmente muy alto, ese pico de subida que hubo y yo creo que también ha afectado el nivel de consumo a lo que se llama la mano invisible también, que se usa mucho en la economía de finanzas, que básicamente dice lo siguiente, que el mercado se regula solo entre oferta y demanda. En esta semana estoy seguro que la demanda ha bajado de carne. La gente ha ido a otros productos sustitutivos, a otros cortes sustitutivos. Y lo he hablado con dueños de empresas gastronómicas, que muchos me decían, no, que no, estaba pasando a otro tipo de menú. ¿Por qué? Porque está demasiado alto la carne, no puedo yo trasladar eso al costo final del producto, porque sé que me voy a vender posiblemente. Entonces, me voy a una alternativa de productos sustitutivos. Y creo que acá al taller le escuchaba a un referente acá en Canal Pro de la carne, que decía que estaría bajando de vuelta los precios. Viste también esta mañana una estadística que las exportaciones de carne bajaron también en septiembre. Muy importante por una cuestión de China, que cerró su mercado con Brasil. Hubo todo un tema ahí con Brasil y China. Y bueno, vamos a estar sobre esto que ha dado posiblemente de carne, espero, ¿verdad? Y bueno, eso va a crear una caída de precios, digamos, más a los valores normales, digamos. Y sobre tu pregunta, también para ir cerrando, mi querido, si debe intervenir el gobierno, yo creo que no. El gobierno lo que debería hacer es guiar, yo creo, a los tomadores de decisiones de un nivel qué se puede hacer para resguardar los precios, por ejemplo, en el caso del petróleo. Y en el caso de la carne, por ejemplo, que es algo muy sensible, ver también a un tipo de, ¿por qué no, excepción tributaria, verdad? También lo decía con los combustibles. Si en el combustible se elimina el impuesto selectivo al consumo, se puede hablar también de una bajada del costo del combustible. Pues estamos hablando de un impuesto selectivo al consumo de más del 25%. Así que no es nada pequeño la variación que se tendría al eliminar ese ISC de los combustibles. Esta inflación que se da es resultado también de este proceso de recuperación económica. Recordemos que el Banco Central había adoptado medidas también que de cierta forma contribuyan a oxigenar a ciertos sectores, tratar también de contribuir en la recuperación económica. Hoy día se vuelve nuevamente, entre comillas, a la situación normal. Se está dando un proceso gradual. Se espera que el mercado se autorregule. ¿Esto es parte también de un proceso? Bueno, el BSP ya está dando señales de lo que es una recuperación. ¿Por qué? Porque uno ve el TPM, la tasa de política monetaria. De vuelta, le invito a la gente que está mirando el programa que entra en la página web del BSP, va a ver el TPN. Esa tasa de política monetaria es una especie de barómetro entre lo que son las tasas activas que cobran los bancos financieros para los tomadores de crédito y un barómetro para las tasas pasivas, que es lo que los bancos financieros y más IFIs pagan a los autistas. Está subiendo de vuelta. La idea es que esto suba a 1.25, vaya subiendo a 1.5 seguramente ya para el trimestre que viene, del año siguiente. Y era un valor normal que estaba por el 4%, que fue el estándar de año histórico de la TPN. Esa herramienta creo que es la principal herramienta que tiene el BSP para justamente tratar de llegar a las metas de inflación, como dice el directorio. Pero entendamos que una cosa, no está tanto en el control tampoco del BSP para que pase lo que está pasando con el WTI, que de repente un sector como la carne decía subir abruptamente los costos. No está mucho en el control, porque entendamos que los costos subieron más del 20%. Cierto, en el cálculo promedial de inflación, que tiene como 12 clústeres y más de 300 productos que están monitoreados por el BSP, la carne es uno de tantos. Entonces, capaz la incidencia del promedio, el average final, no es tan alto, pero para ese producto sí que es alto y sí que siente el padre y madre de familia. Pero a ver, de que sí estamos llegando a la normalidad, justamente esta mañana salió también un decreto de que ya no existe más restricciones horarias. O sea, uno ve también los informes del Ministerio de Salud, ya no existen más básicamente fallecidos, como había hace meses atrás, Dios gracias, ¿verdad? Pero eso no tiene que ser un motivio para que de vuelta la inflación se dispare ni nada de eso. Pero yo de vuelta creo que es algo que no está en nuestro control, el tema de la subida del petróleo, pero sí puede haber una estrategia de resguardo o de cobertura de precios, que es el término que se usa en finanzas, para tratar de amortiguar un poco los shocks de precios. Y eso se hace, mi querido, estimado, estimada que está viendo el programa. No se resguarda a Campara, o sea, se resguarda en Estados Unidos o tal vez con brokers que están haciendo oficina en Montevideo, que me consta, ¿verdad? Una cuestión ya de que, por ejemplo, el sector privado lo haga, el MIG con la dirección de combustibles lo haga, a ver qué tiene que decir también Castelloni sobre esto. Él tiene el poder y tiene el equipo, yo creo que para hacerlo, ¿verdad? Y ver una estrategia de resguardo o de precios no tiene que ser nada complicado, ¿verdad? Tiene su tecnicidad, pero no es física cuántica, siempre digo. Están, muchísimas gracias por este análisis, gracias por tu tiempo, valoramos siempre esto y vamos a seguir conversando más adelante también y acompañando este proceso y finalmente cómo se dan los números en nuestra economía. Muchísimas gracias. Cuando guste, ¿sí? Un saludo a todo el equipo de PRO.